Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un parkour cooperativo de 3 contra 3, creo que es, eh Vaya pareado Eh, juego con el amigo Frank y Dennis y nos enfrentamos a Javier, Fabián y Mod Y bueno, Visor, vamos a llamarlo mejor Eh, no sé exactamente, creo que es 3 contra 3, pero no estoy seguro al 100%, eh Vamos a ver como es esta carrera, pero bueno, tiene buena pinta, así que vamos a darle caña Bueno, espérate que hay complicaciones en la curva Son 21 puntitos de control y vamos a ver que nos encontramos por aquí, amiguitos De momento los primeros puntos son bastante fáciles La verdad es que tengo curiosidad, creo que es una carrera diferente a lo que estamos acostumbrados de carreras cooperativas Vamos allá, amiguitos Vamos a darle caña aquí por al ladillo de la casa del amigo Trevor Ojo, cuidado aquí con pillar el punto que no es Eh, vale, yo soy la lancha Yo soy la lancha, amigos Voy a ir lentito para que ellos vean bien que pillo yo Ellos ya saben como es la carrera, pero yo no Creo que ahora ellos dos se tienen que subir en mi lancha Efectivamente Fran y Denis se tienen que subir aquí Es verdad, es verdad Vale, ahí va el primero, venga, fail Espérate, al revés, ¿no? Vale, espérate Denis ha conseguido subir Vamos a ver, amigo Fran Ahí estamos Los chavos Vale, ahí vamos los chavos Ahí vamos los chavos, amigos Vale, chavales, voy a ir muy lentito Cuidado, cuidado, cuidado Voy a ir muy lentito Que guapo, tío Vale, cuando ellos se levantan es porque en su juego ellos están cogiendo una ola, ¿sabes? En plan, porque las olas van diferentes en los juegos Depende de la play, ¿sabes? No, no, no Vale, venga, 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 venga Bacano, 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 bacano Bacano, 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 bacano Bacanito, chicas Eh, ¿me podéis empujar, por favor? Bueno, a ver, que también puedo reaparecer y hacerlo rápido Pero bueno Espérate, a ver si me pueden enfojar A ver si me pueden enfojar ¡Sí puede, sí puede! ¡Dale, chavales! ¡Dale fuerte! ¡Ayuda! ¡Ayudita! ¡No! Uno salió a una hogarilla, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Eso es un poquito más! Vale, eso no entraba dentro de la carrera cooperativa Pero me han ayudado igualmente, se agradece Vale, level asian, amigos, vamos a ver ¿Cómo? Vale, no No lo comprendo, en plan Espérate Vale, sí lo comprendo, creo Ni para joder idea de cómo es esto Vale, cojo por el blanco Me dice que coja por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ellos me tienen... Vale, no lo entiendo Ellos me tienen que reventar O sea, me tienen que chocar en el aire Mira, mira, o sea, yo vengo por aquí Y ahora ellos me tienen que reventar Lo pillé y me tienen que chocar Para que yo entre dentro del sitio ¿Sabes? Me tienen que chocar en el aire Bueno, bueno, me parece espectacular Me parece espectacular, chicos Vale, a ver ¡Au! ¡Casi! ¡Qué cojones, tío! ¡Casa más rara que sí! Eh Vale, espérate A mí me gustaría saltar Ah, claro, pero ellos han pillado un punto allí Vale, entiendo, entiendo Vale, claro Uno, o sea, mi equipo me ayuda a mí Allí hay dos que me empujan Y aquí, o sea, y también está en el otro equipo Otros dos que empujan Y aquí solamente estamos Uno y uno de cada equipo ¡Ojo! ¡Casi! 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 ¡Qué guapo, loco! A ver, que también podemos coger por ahí Hacerlo por ahí Hacer la trampita Pero obviamente hay que hacerlo bien, chicos Hay que hacerlo bien y sin trampitas Vale, ¡qué guapo, hermano! A ver, está guapo Pero no nos está saliendo del todo bien, ¿eh? Hombre, es que la verdad Es que es complicado tela, ¿eh? Es complicado Pero tela del telón, tío No sé si más lento Bueno, bueno Que casi lo consigue el amigo Frank Increíble Increíble Yo he visto el tiempo a la misma velocidad Yo creo que ya le están pillando el truco Yo lo único que tengo que ir es rápido, chicos Madre mía, qué buena Casi me mete ¡Oh! Casi otra vez, tío Casi, madre mía Ya han dos Casi, tío Me cago en mi pare, loco Súper complicado, ¿eh? Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Ya está el cae ¡Sí! ¡Qué pena, tío! Creo que vi más lentito Que no sé Es que yo creo que a lo mejor ya le han pillado el truco Ahí rápido, ¿sabes? Vamos a ir más lentito Me ha metido el que no es de mi equipo Me ha metido el que no es de mi equipo Amiguitos Vale Pillo el punto, ¿no? Vale, sí, sí Ya puedo pillarlo Ya nos podemos ir Vamos Me ha metido el que no es de mi equipo El amigo Visor Lo he hecho sin querer, obviamente ¿Dónde está su... Bueno, lo he hecho queriendo Porque quería ayudar, ¿eh? No lo sé Igualmente, gracias, amigo O sea, como sea, gracias Qué guapo, ¿eh? Esa parte, tío Vale Vamos a esperar aquí No sé qué de hecho coger Vale, vamos a dejar que el amigo Frank Coja el que él vea más guay Coge el que... Vale, el amigo Frank coge este Supone que ese es el guay Vale Y nosotros tenemos que coger estos dos, ¿no? ¿Verdad? Chico, no tengo ni idea, ¿eh? Yo voy a coger esto y ya está, tío Y vamos a ver qué tenemos que hacer Vale, de momento No veo nada Loco Bueno, chicos Espérate Voy a reaparecer Porque está esto un poco borracho El juego, la verdad Ha empezado a salir humo Vamos a poner nada, chicos A partir de ahora Vale, menos mal, hombre Ah Ah Vale, me subí, me subí, me subí Qué guapo, loco Qué guapo Vale Muy falga ahí esto, ¿eh? Vale, siguiente suelo, por favor Eso Son... Bueno, pero se han equivocado Bueno, ese chaval Ese chaval yo creo que hoy no ha merendado No Ese chaval no ha merendado hoy No le ha llegado mucho la sangre al cerebro, creo yo Creo que se han equivocado Porque son cinco grúas Y yo soy el único que va sin grúas, ¿eh? Vamos Siguiente grúa Este me sube y me baja Chaval, una gruita por aquí, por favor Una gruita por aquí, hombre Eso es Oh, no, ya la hemos liado Vale, estoy, estoy, estoy Una por aquí, chavales Olé, olé Los bailecitos Olé ¡Elo, olé, olé! ¡No! Vale, chicos Hay problemas, ¿eh? Mira qué fácil, mira qué fácil Porque son cinco grúas Se pueden poner todas así bien Pues, pero hay problemitas, hay problemitas Hay confusión, ¿eh? En el... En este juego en equipo Uy, pero ¿por qué hacéis todos aquí juntos, tío? De verdad No entiendo nada No llego ni para atrás No llego ni para atrás Que sea tan fácil Como que se pusieran todos bien puestos, ¿sabes? Y ya está ¿Sabes? En plan tampoco Pero... Hay complicaciones, amigos Hay complicaciones Vale, ahora, ahora Creo que se están poniendo bien, ¿no? Vamos allá, amigos Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí va mejor Ahora sí me está gustando a mí, chavales Ahora sí me está gustando a mí, chavales Y ahora me falta uno aquí Que viene por ahí, digo yo Vale, están reapareciendo Ahí está Frank, tú no reaparezcas, eh, bro Que como reaparezcas tú Termino pescando cangrejos, tío Eh, no, pero este está Uf Hay lagunas aquí Hay lagunas, hay lagunas Hay lagunas Hay lagunas gordas Porque... Uf Bueno, esperemos que se pongan de acuerdo Porque parece... Bueno, amigo Tú no dejas de... Ahora Eso, y ahora me queda uno aquí Claro, pero ahora este uno aquí no cabe, creo yo, eh Claro, es que no cabe, loco Es que no cabe Vale, ahí viene, ahí viene Sí, sí que cabe, sí que cabe ¡Uh, de milagro! Vale, vale, bacano, bacano Vale ¡No! ¡Uh, de milagro! Vale, chicos, bacanísimo Bueno, espérate ¿Y ahora qué pasa aquí? Pillamos el punto y ya está ¿Se me está olvidando algo? Ah, vale, vale No, no, ya está, ya está Ya está, vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale, que 14.21 Está guapa la carrera, eh Está guapa, tío Vale Vamos a dejar que el amigo Frank coja el punto que él vea Que ellos se van a caer a la carrera Va a coger nosotros el mejor punto Vale, estos son del otro equipo Amigo Frank Amigo Frank Vale, a ver para dónde coger Vale, yo cojo para acá Yo cojo para acá, ¿no? Vale, sí, sí, sí Yo cojo para acá Coge ¡Oh, se tienen que meter dentro del camión! ¡Qué guapo! ¡Se tienen que meter todos dentro del camión! ¡Qué guapo, tío! Venga, chavales Todos para adentro Todos para adentro Vamos a ver Venga Venga Se ha dejado el pecho Otro, venga Que se le gusta caerse de boca dentro del camión Venga, chavales Ahí, ahí ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta en el camioncito! Chavales, cuidado Cuidado ¡Tres, dos, uno! ¡Amigos! Madre mía Nada, nada De ahí no se pueden caer A ver, ¿qué pasa si me choco? Vale, no pasa absolutamente nada Ah, no, no Tienen que... Los toques de aquí, ¿no? ¿O no? Sí, creo que se tienen que quedar aquí, ¿eh? Bajen, amigos Bajen, bajen Hay un amigo ahí que se ha quedado bailando, chavales Le ha gustado el bailar Ahí está Hasta luego Vale, 16.21 ¡Qué hardcore, eh! Vale Vale, nos volvemos a quedar aquí Esperando a ver Bueno, yo creo que obviamente vamos a ser la barca Porque... Sí, sí, vamos a ser el barco Vamos a ser el barco Soy el barco, ¿eh, chavales? Soy el barco, ¿eh? Me estáis viendo todos, ¿no? Vale Vale, creo que tengo que llevar a dos personas arriba del Zaba Verá tú, verá tú Verá tú Ah, no ¿Tengo que llevar? Ah, no, no, así sí Tengo que llevar No, pero todos encima del Zaba ¡No! Ya la hemos liado Ya la hemos liado, ¿eh? Ya la hemos... No, no, ya la hemos liado Ya la hemos liado Tiene que haber... Ah, no, porque hay otro del otro equipo que no viene Chicos, de verdad Hostia, mano, qué hardcore, ¿eh? Venga, chavales Móntense Bueno, si queréis probamos Que puedo llevar a todo el mundo, ¿eh? Venga, hasta luego Si queréis os llevo a todo, ¿eh? Es que falta uno que se ha quedado allí No sé, se ha quedado como pillado ¿Nos vamos? Nos vamos, ¿no? Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego, chavales ¡Vámonos! 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 ¡Olé! Al ritmo de la música, amigos Y yo aquí puedo acelerar a tope Y ellos no se caen Además, si se caen se pueden volver a subir Así que tampoco hay mucho problema Qué guapo, ¿eh? Vamos ahí los chavales Vamos ahí los chavales ¡Olé! ¡Olé los buenos bailes! Vale, ojo que se termina, ¿eh? 18.21 Vamos, que nos vamos Hay uno que se ha quedado ahí atrás No, mira, ya ha llegado Ya está allí con el zaba Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Vale, con cuidadito y sutileza Perfecto ¡Uy! ¡Los atropello, man! Casi los atropello Vale, chicos Creo que es el último punto de control 19.21 Efectivamente creo que es el último Vale, vale, vale Sí, sí Quiero ser el avión Por favor Por favor Quiero ser el avión Z El avión Z ¡Ostras, qué guapo, hermano! Vale, ya sé lo que es esto, hermano Esto es brutal, ¿eh? Atentos Atentos Chicos, esto es muy hardcore, ¿eh? No sé si estáis preparados Para ver esto No sé si estáis preparados Para ver esto Chicos, yo lo estoy diciendo No sé si estáis preparados Para ver esto ¿Qué coj... ¡Ja, ja, ja, ja! Nada ¡Oh! Vale Es surrealista Pero no hay que soltar Las manos Del mando Chicos Surrealista Su... Fren, 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 fren Va, chavales Móntense Móntense, amigos No, no, surrealista, ¿eh? Cuidado que viene otro avión Cuidado que viene otro avión Cuidado que viene otro avión Frenamos, 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 frenamos Móntense, amigos Surrealista No, no, surrealista, chicos No, espérate, espérate Sacamos el puente No puedo sacar el puente No puedo sacar el puente Vale, tenemos un problema Vamos a reparecer Surrealista Este final de carrera Te lo juro Es espectacular, ¿eh? Vale, echamos un freno aquí Perfecto Móntense, amigos Móntense Vale Reaparecer de delante ¡Eh! ¡Qué hace este! ¡Qué hace este! ¡Qué hace este! ¡Se lo pone en medio! Vale, vale, vale Ya está, ya está ¡Oh, no! ¡Ah, bueno, ahí los chavales! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Que nos vemos! Nah, es surrealista, loco Es... Se va para abajo ¡Oh, ostras! Se me ha soltado, ¿eh? Vale, no es tan fácil como parece No es tan fácil como parece A ver A ver Yo de verdad ¡Qué guapo está, eh! Voy a poner la cámara más cercana Para que lo veáis bien, tío Es muy surrealista Espérate, vamos a ponerlo un poquito más para acá Por si viene el avión Para que no nos coma Vale, hay que tener cuidado Chicos, no hay que ir tan a lo loco, ¿eh? No sé cómo vamos a hacer esto, ¿eh? Vale Venga, vámonos, chavales Vámonos que nos vamos Vámonos Vamos a intentar ahí Un reto Nah, es muy difícil, es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado ¡Ostras! ¿Cómo lo hago, tío? A ver, la meta Tenemos que llegar hasta ahí Hasta el suelo ese y ya está, ¿sabes? Pero es muy complicado, tío Es muy complicado, ¿eh? ¡Ostras! Perdón, perdón Se me ha ido un poco Se me ha ido un poco la olla Se me ha ido un poco la olla La verdad, lo siento A ver Vale ¡Ostras! Espérate, vamos echando un poquito para adelante Vale, encajado Bro, por favor Despeje la zona de despegue Por favor Despeje la zona Despeje eso, ¿eh? Despeje la zona ¡Vale! Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Yo creo que hacia arriba todo el tiempo es la clave 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 No, 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 no Hacia arriba, hacia arriba No, 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 no Y vamos bien ahora Es hacia arriba, chicos Vale Vale, creo que hacia arriba todo el tiempo Y lo tenemos, ¿eh? Hacia arriba todo el tiempo Y lo tenemos, chavales Cuidado ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guantazos se acaban de meter! Vale, avanzamos un poquito Vale, esperamos a nuestros compañeros ¡No! Es que, bueno, no sé si se han equivocado Lo que he hecho a propósito Pónganse ahí, chavales, pónganse todos juntos Aquí, va, esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena, amigo, esta es la buena Lo tengo ya, ya sé cómo hacerlo Chicos, que me voy a chocar con esta gente, tío Voy dobladillo, ¿eh? Voy dobladillo, el despegue este No sé yo Ya se nos está liando Ya se nos lía, tío, que en cuanto se me va un poquito Se nos lía, loco, de verdad, es increíble, tío Nos quedamos a nada de llegar en cuanto De verdad, ¿eh? En cuanto se me va un poquito Tengo que darle para arriba todo el tiempo Ya está, yo, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, loco Me cago en mi pari, tío, de verdad Qué hardcore, ¿eh? Pereza, pereza, pereza Pereza detectada, amigos Pereza detectada Vale Nada, me he quitado el... Oh, lo he liado, ¿eh? Vale, la liada, la liada Es que me he quitado el puente de aterrizaje Es increíble, tío No sé, se me ha quitado automáticamente, creo yo, ¿no? Ha sido raro eso Madre mía Vale, se me pereza detectada, amigos Empieza a haber fallos que no deben haber Oh, primo, de verdad Vale Móntense, amiguitos Móntense, amiguitos Vale, el chaval delante Espero que se quite, ¿eh? Bro No se quita el bro, ¿eh? Es que ni siquiera se pone el otro ahí en su ala No se quita el bro, ¿eh? Se intenta llevar a uno como puede Vamos a terminar Es que hay uno que está ausente, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 chaval Salagüena, 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 salagüena Salagüena, chavus Salagüena, chavus Dime que sí ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esos son mis nenes! ¡Esos son mis nenes! La he liado, la he liado, la he liado Bueno, ahora ayudadme vosotros a mí No hace falta, amigos Yo, qué guapa, ¿eh? Qué guapa este final, tío Cómo ha molado, ¿eh? Qué locura Qué locura Qué locura Brutal, brutal Bueno, chicos Pues os ha encantado esta carrera cooperativa Dejad muchos likes Suscribiros al canal ativando la campanita ¿Quién es el que la ha creado, tío? Parkour Friends número 3 Bueno, el creador de esta carrera, tío Eres un grande, de verdad Te voy a mandar un saludo, amigo ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? El amigo Tomimod Tío, grande Increíble carrera En fin, amigos Os ha encantado dejar muchos likes Suscribiros al canal ativando la campanita De Epic Games Un besito Y nos vemos en el próximo videito Adiós, adiós